Gracias. Entonces, no me deja conectar, pero ya estoy aquí de regreso. Así es que yo espero que ya se escuche mejor. En la medida en que ustedes puedan cerrar sus micrófonos, ustedes me van a ayudar mucho a que el sonido se mejore y que podamos tener un mucho mejor audio, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí, continuamos. Seguimos aquí en la conexión. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy les decía que quiero platicar con ustedes de cómo pueden manejar los programas, porque ahora sí, ya están metidísimos en la venta de producto, ya están súper involucrados, ya están vendiendo el producto suelto, ya le están entregando a la gente su paquete de productos para la semana, pero tienen que crear un sistema, un sistema donde el cliente se sienta satisfecho. Entonces, nosotros aquí diseñamos un programa y este programa está, diseñamos dos programas que al final del día son los programas que ustedes han usado ustedes mismos una y otra y otra vez y los que muchísima gente ya ha utilizado y ha cambiado su vida por completo. El primero de ellos es el reto 21 días. Así es que ahora, en lugar de empezar a vender producto como al ahí se va, o sea, así de, ah, sí, llévate este, ah, yo llévate el otro, llévate aquello, ¿por qué no hacer un programa? ¿Por qué no hacer un proyecto? ¿Por qué no hacer ya un sistema? Y entonces, mis sugerencias son las siguientes. Obviamente, esta es una sugerencia que aquí, aquí les ha funcionado muy bien, porque no te va a funcionar a ti, yo pienso que te puede funcionar muy bien, así es que ya puedes ir generando. ¿Cuál es la finalidad de crear un sistema? Bueno, primero, que es súper duplicable. O sea, si tú ya tienes un sistema de 21 días para desintoxicar tu cuerpo, es muy fácil que la persona que lo hizo le diga al otro, oye, ¿sabes qué? Esta muchacha está vendiendo un programa de 21 días buenísimo. Esa es una. Dos, vas a tener muchísimos clientes que les gusta seguir un sistema, que no les gusta tomárselo por tomárselo, sino que necesitas saber para qué se lo está tomando, con qué finalidad, cuál es el tiempo de uso para hacerlo. Número tres, vas a tener testimonios. Esto es maravilloso porque vas a tener ya evidencias. Si tú lo estás haciendo en tu localidad, en tu colonia, en tu fraccionamiento, en tu vecindario, imagínate que la vecina de enfrente empieza a hacerlo, ve resultados, pierde peso, se desintoxica, mejora su digestión, mejora todas sus funciones, es decir, tiene muchísimos resultados. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues que ella solita le va a decir a la de al lado y le va a decir a su vez a la de la siguiente calle y a su vez le va a decir a la de la otra calle. Entonces, ¿qué sucedió? Que todas están ya conectadas en esta red de buenos comentarios. Por eso es bien importante que tú te tomes muy en serio el papel que vas a hacer porque al final del día va a ser tu responsabilidad que tus clientes queden satisfechos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar este primer programa de desintoxicación, vamos a pensar que tú estás comenzando y de repente dices, oye, ¿sabes qué? No tengo idea cómo empezar, no tengo idea qué voy a hacer, no sé por dónde comenzar. Este creo que es tu mejor paquete. El paquete de purificación. Este paquete está diseñado para apoyar las funciones naturales del cuerpo, de eliminar toxinas y mejorar las funciones digestivas. Básicamente utilizamos tres productos. Esto es lo básico que se utiliza. Utilizas Manaloe, utilizas Manaclorofila y utilizas GI Pro Balance. Estos son tus tres básicos para hacer tu programa de desintoxicación. Si tú quieres incluir algún otro producto, lo puedes hacer, pero sí creo que estos son tus tres básicos. Con estos puedes armar dos, tres paquetes muy buenos que tu cliente se puede sentir súper, súper, súper satisfecho y te puede ver muy buenos resultados. Ay, mis niños, me dicen que se escucha entrecortado. No sé qué sea. Tal vez, ok, no sé qué sea. Voy a ver si podemos conectar el micrófono. A ver si con eso se puede mejorar un poco el sonido. Vamos a ver si eso nos da mejor audio. Sí, tal vez sea el internet. Y no puedo negarlo porque donde vivo el internet es muy malo, muy, muy malo. Voy a tratar de conectar el micrófono a ver si este nos ayuda un poco con el audio. A ver si se mejora un poquito. Ustedes me dicen si me escuchan, por favor, si me escuchan mejor. A ver, mis niños, ustedes me dicen si ya se escucha un poquito mejor. Ustedes me van diciendo si se escucha mejor. Mucho mejor, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por avisarme. Ok, bueno, entonces, bajo este, estos, muchas gracias por avisarme. Entonces, ¿cómo funciona este programa o cómo lo puedes hacer? Mira, yo les hice estos diseños de paquetes y ustedes pueden elegir cambiarlo. Ustedes pueden decidir si lo quieren cerrar, si lo quieren hacer diferente, si lo quieren poner más, pero esa es una sugerencia. Si tú utilizas estos tres productos, tú puedes armar un paquete. Recuerda que es muy importante el cliente. En esto, muchos de nuestros clientes están pasando por dificultades económicas muy severas, donde quizás sí se les sea muy complicado comprar una muy grande cantidad de producto. Entonces, mi sugerencia es la siguiente. El paquete uno por 21 días, ¿qué incluye? Incluye un manaloe con una manaclorofila. A nosotros aquí nos gusta mucho hacer los mezclados. Nosotros aquí le llamamos el detox. Ustedes le pueden llamar como se les dé la gana. Ustedes le pueden, dice, ¿no afecta si se salta el sábado o domingo? No, ahí les voy a explicar ahorita esa parte. Entonces, es muy, muy, muy importante que tú decidas cómo lo quieras nombrar. A mí en lo personal me gusta muchísimo cómo saben juntos el manaloe y la manaclorofila. Los puedes mezclar, le va a dar muy buen sabor. A tu cliente se va a sentir muy a gusto. Le va a gustar cómo sabe y además va a sentir los beneficios. Entonces, vas a utilizar manaclorofila y manaloe, las porciones indicadas. Es decir, el manaloe es una cucharada sopera, equivalente a 10 mililitros, y de manaclorofila es una cucharada cafetera, equivalente a 5 mililitros. Y un sobre de GI Pro Balance. Así te voy a dar los precios de forma general cómo es que funciona. O más bien, ¿cuáles son los costos de las porciones? El manaloe, si tú lo, obviamente tú estás teniendo la porción a precio público. La porción a precio público a ti te sale en 12 pesos con 50 centavos. ¿Cómo se saca el costo de la porción? Súper fácil. Simplemente divides el precio total del producto entre las porciones que tiene. El manaloe contiene 48 porciones. Entonces, tú sacas el precio total del producto por las 48 porciones y te sale el precio por porción. La manaclorofila es muchísimo más noble, es más rendidora. Además de que es un poco más económica el precio en bote que el manaloe. Además, te rinde mucho más, te rinde 100 porciones. Por lo tanto, el precio de ambos, bueno, el del aloe es de 12.50 y la porción de clorofila es de 5 pesos. A ti te cuesta la porción de clorofila. Más bien, tú tienes que vender la porción en 5 pesos. ¿Por qué es lo que te cuesta precio público? Obviamente, dependerá el descuento al que te encuentres. Si tú eres nuevecito, tú estás comenzando, a ti la porción de manaloe te cuesta 10 pesos con 20 centavos. Si tú eres, si también eres nuevecito y vas a ver cuánto te sale a ti la clorofila, a ti te saldría en 4 pesos. Digo ya sin hablar de centavos, como redondeando. Pero si tú estás al 40%, el manaloe te cuesta 8 pesos y la manaclorofila te cuesta 3 pesos por porción. Entonces, bueno, tú incluirías esto y un sobrecito de GI Pro Balance. Cada sobrecito de GI Pro Balance a ti te está costando, o más bien el precio público es de 22 pesos con 80 centavos, o sea, básicamente 23 pesos. Ese es el costo de... Ay, mis niños, es que me dicen que se escucha con muchísimo sonido. Muy viciado el sonido, pero... Es que mientras ustedes tengan los micrófonos abiertos, el sonido se vicia terrible. Les prometo que tengo yo el micrófono conectado, está el micrófono en mi mano. No sé que sea lo que esté viciando el sonido. Voy a... Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar moverme un poco. Voy a mover la computadora del lugar. A ver si esto nos permite que el audio se mejore. Quizá vamos a suponer que sí sea el internet que tengo yo. Vamos a ver si moviéndome yo un poco mejore, no haya tanta interferencia. Vamos a esperar que eso sea. ¿Ok? Entonces, bien. Haciendo la suma de este paquete, haciendo la suma total de todos estos productos, tú estarás teniendo un costo por paquete por día, es decir, ofreciendo una bebida con manaloy, manaclorofila y un GI Pro Balance al día, sería un costo de 48 pesos. Entonces, yo te estoy dando el precio, el precio ya incluyendo el vaso, ya incluyendo el vaso, ya incluyendo la botella, según sea el caso. Más o menos yo estoy calculando que la botella junto con el vaso, o más bien, perdón, la botella, la etiqueta o el vaso, te pueden estar costando aproximadamente 3 pesos. Por ahí más o menos es como la cotización que se ha estado haciendo. Hay lugares donde están de verdad haciendo carísimos, 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 carísimos las botellas, pero el promedio en general, si ustedes la buscan en Mercado Libre, pueden encontrar precios muy, muy accesibles. Más o menos una botellita de 250 mililitros, 300 mililitros, las pueden estar encontrando en 3 pesos con 50 centavos. Espero que se escuche un poquito mejor. Les juro que me estoy muriendo, intentando que se mejore un poquito el sonido. Más, déjenme pegarme al modem, así, de pegarme, pegarme, pegarme al modem, a ver si eso nos ayuda un poquito más. Disculpen, los en vivos así son. Hace ratito, el otro día estaba grabado, no había esos temas. Me estoy moviendo al modem, a ver si eso mejora un poco. Y espero que el sonido sea mucho mejor. Vamos a esperar que esto nos mejore un poco la transmisión. Y aunque me les roben unos minutitos más por estas fallas que ha habido, pero me interesa mucho explicarles este tema. Ok, estoy a escasamente 20 centímetros del modem. Así es que confío en que esto sea una ayuda y que esto nos esté mejorando. Y bueno, yo espero que también ustedes nos ayuden mucho cerrando sus micrófonos, porque esa es la única manera en que vamos a mejorar el sonido. Ok, entonces, el costo por día sería de 48 pesos. Si una persona decide comprarlo por 5 días, entonces estarías cobrándole un aproximado de 240 pesos a la semana, o por los 5 días. Si tú estuvieras cobrándole por 6 días, o sea, decide tomar los 6 días, serían 288 pesos. Ahorita preguntaba a una persona, oye, no interfiere nada que se salte el sábado o el domingo. Mira, lo ideal sería que sea de lunes a domingo. Pero insisto, tenemos que ser muy empáticos, muy empáticos con la economía de nuestra gente. Entonces, si la persona decide comprarlo también un día más, adelante hazlo. Yo te estoy haciendo un estimado de 5 días, pensando que alguien lo toma el mes a viernes, o incluso el sábado como un extra. Pero también si una persona dice, sabes que yo también lo quiero el domingo, adelante lo puedes hacer. Simplemente sumas otros 48 pesos más. Ese es el paquete más sencillito, el paquete más simple. Ok, pero mis niños, si se escuchó un poco mejor. Si hay tu micro, si, 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 espero yo que se haya mejorado. Insisto, ya tengo yo el micro conectado. Estoy a 20 centímetros del módem. Yo espero que sí se haya mejorado un poquito el audio. Ok. Y bueno, este es el paquete que yo te sugiero, el paquete 1. El paquete 1 nos ha dado un buen resultado. Los clientes ya empiezan a ver los cambios. Los clientes ya empiezan a sentirse mucho mejor. ¿Por cuánto tiempo lo vas a hacer? Son 3 semanas. Tienes que hacer el programa 3 semanas. Entonces, yo como sugerencia personal les digo, hay una opción. Tú puedes cerrar el costo de tu paquete en 50 pesos. Ponle que tú le dices a tu cliente que son 50 pesos por día. Si paga por día, entonces tiene que pagar los 50 pesos. Pero si te paga por semana adelantada, a lo mejor le puedes hacer o bien un 10% de descuento o le puedes regalar un aroma ecológico. Eso tú lo decides. ¿Y esto por qué? Esto te garantiza capitalizarte al principio de la semana. Es decir, imagínate que tu cliente esta semana ya te pagó de lunes a sábado, entonces ya te pagó 288 pesos. Con esos 288 pesos a ti ya te alcanza para comprar la clorofina. Y a lo mejor tienes a tres o cuatro clientes haciendo el reto. Entonces, ahora ya tienes 285 por cinco clientes o seis clientes que tengas. Ya te capitalizaste para comprar tu clorofila, tu manaloy y tu GI Pro Balance. Obviamente tienes que incentivar que el pague por adelantado. ¿Cómo lo puedes hacer? Ah, bueno, pues entonces la forma que puedes hacerlo es que le des un incentivo para hacerlo. ¿El paquete dos cuál sería? Perdón. El paquete dos sería dos manaloyes con manaclorofila. Insisto, nosotros le llamamos detox, pero tú le puedes decir el purificante, el desintoxicante, este, el manaloy con clorofila. O sea, tú le puedes poner el nombre que quieras. A mí en lo personal me gusta mucho como suena el detox y hasta ahorita no nos han puesto ninguna restricción con el nombre. Nos han dicho que no se puede utilizar. Entonces, pues así lo nombramos, pero tú lo puedes nombrar como quieras. Un sobrecito de GI Pro Balance. Recuerda que el sobrecito de GI Pro Balance al precio público es de 23 pesos. O sea, si tu cliente de repente te dice, oye, ¿sabes qué? O sea, si me gusta mucho el sobrecito, me estoy tomando uno, pero todavía tengo problemas fuertes en el estómago, pues entonces dile dos, dile que se tome dos. Y entonces es muchísimo mejor el resultado. Entonces le sumas esos 23 pesos a su cuenta. Si tú le haces dos bebidas al día y su sobrecito de GI Pro Balance, el costo por día sería de 73 pesos. Si fuera por cinco días son, ah, bueno, no, ahí está mal, no, no puede ser eso. Son 73, ahorita te digo cuánto es la cantidad exacta. Son 73 pesos por día. Si fueran por cinco días son 365 pesos. Y si son 73 pesos por seis días, serían 438 pesos por seis días de la semana. Incito, no te, no te estreses mucho en este tema de hoy. Entonces domingo no van a tomar nada. Tú vas a hacer una asesoría. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo va a funcionar este programa? De la siguiente manera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero que nada, vas a meter a todos tus clientes en un chat exclusivo. Todos los que ya hicieron el reto 45 conmigo o con cualquier otro líder, ya saben cómo funciona. Creo yo que uno de los grandes beneficios del reto 45 es tenernos a todos conectados en un chat. Porque primero te vas dando el ánimos uno al otro. Segundo, pasa un fenómeno muy raro que a todos nos sucedió cuando estábamos en el reto. Y es que cuando estás a punto de flaquear, cuando estás a punto de decir ya no quiero, ya no puedo, me va el gorro, ya no quiero seguir con esa cosa. Ves la foto de alguien que subió su comida y dices, chino, ¿cómo voy a ser el único que no lo haga? O todos están súper entusiasmados, ni modo que yo le baje la pila al grupo. Entonces, eso te hace pertenecer, te hace estar en un grupo en sintonía y eso de verdad genera una armonía, una buena vibra entre todos los participantes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un chat, tener un chat de los participantes para darles el seguimiento. ¿Qué vas a hacer en ese chat? Darles tips y sugerencias. ¿Cuáles son los tips y sugerencias que le vas a dar? Miren, todo lo que ustedes han aprendido en las juntas, todo lo que yo les doy en las capacitaciones, todo lo que ustedes leen por su cuenta. Y tips súper sencillos como, pues hidrátense bien, hagan un poco de ejercicio, no consuman tanta azúcar, bájenle la grasa, cosas muy básicas, muy básicas que ustedes ya conocen o que están sobre la marcha aprendiendo y que van a poder hacer como diferencias en el programa para que la gente lo siga. Recordarles, ya te tomaste tu producto en las mañanitas, mis niños, o mis niños, mis clientes, mis amigos, ya les toca tomarse sus probióticos, no se olviden de tomarse su probiótico. Esos son los tips que vas a mandar en ese chat. Posteriormente, puedes enseñar también, dar enseñanza a alimentos, enseñanza a alimentos, ¿en qué sentido? Bueno, toma más agua, reduce la cantidad de azúcar, bla, bla, bla. Ustedes podrán entender mucho mejor. Recuerden que podemos totalmente, digo, tenemos la página del reto 45, hay muchos tips de alimentación, ustedes los pueden tomar de ahí, para eso es la página. Y sobre todo, el apoyo constante durante esos 21 días. Tener esa asesoría, porque insisto, cuando te sientes vigilado, cuando te sientes supervisado, es cuando te sientes con un compromiso mayor. Aunque el compromiso debería ser con nosotros mismos, la verdad es que a veces parecemos niños chiquitos, y hasta que alguien no nos está como checando, es cuando nosotros hacemos este cambio. Entonces, bueno, estas son las sugerencias, insisto, yo les puse lo que a mí me ha funcionado. Ahorita Alice dice, ella ya lo hizo en Tijuana y funcionó muy bien. Entonces, si tú no tienes por dónde comenzar, comienza con el reto 45, ahora cómo, perdón, el reto 21, ahora cómo vas a hacerlo, le entregas diario. La única manera en que estés súper conectado con tu cliente, en que sepas que estás haciendo las cosas bien, es que le entregues diario. Entonces, diario vas, le llevas su vaso de detox y su sobre, o le llevas a otro día sus dos vasos, o sea, según el paquete que haya pagado, sus dos vasos de detox y su sobre. Otro tip importante, procura que él te dé sus vasos. ¿Con qué finalidad? Si él te da sus vasos, o sea, vas a verlo 21 días todos los días, excepto los domingos probablemente. Entonces, por un tema de ambiente, por un tema de reducción de contaminación, y por un tema de insumos que tú puedes ahorrarte, pídele que te dé tu vaso, que te dé su vaso o sus vasos, y tú ahí le llevas. Esa es una gran noción. Creo que la gente ha estado muy consciente en ese tema. Aquí hemos tenido una gran aceptación con esa propuesta. A la gente se le ha pedido que nos preste sus vasitos, y ellos mismos nos mandan sus vasos ya directos para sus madrugadas y para sus bebidas, y ha sido un gran apoyo para evitar la contaminación ambiental. Ese es por un lado. Y si no, no te preocupes. Mira, tú te vas a cualquier supermercado, y vas a encontrar unos vasos super económicos de hasta 15 pesos, 18 pesos, y ese, es más, se lo marcas, y ese que lo utilizan, lo reutilizas, lo reutilizas, y en la final se lo regalas, ¿no? Entonces, o lo mandas personalizar. Hay lugares donde tú puedes mandar a personalizar los vasos, y te cuestan, de verdad, ni 25 pesos, ni 25 pesos. Es muy económico hacerlo. Ok, ese es por un lado. Ya cerré el de Raúl, ya lo pudimos cerrar. Ok, ahora vamos al reto 45. Les soy super honesta, el reto 21 lo hemos hecho apenas un reto, pero el reto 45 vamos por la tercera temporada, y en verdad ha sido espectacular. Ya les hemos subido fotos de los cambios que se han visto en el reto 45, sin embargo, sí creo que hemos subestimado ese efecto, porque ustedes han visto a los participantes, del reto 45, de los retos que yo he hecho en Manatec. Y obviamente nos han perdido de entre 4 hasta 12 kilos, y bueno, eso durante los 45 días. Sin embargo, estamos hablando de que la gente ahí se toma su producto de lunes a domingo, se toma dos batidos al día, se toma dos, tres o cuatro cafés durante el día con su té, están súper motivados, porque además están involucrados en Manatec, son asociados, ya compran sus 200 puntos mensuales por lo menos, tienen producto para hacerlo, y adicional se toman el aloe y la clorofila. O sea, eso es una super ventaja. Pero te estoy platicando que este reto 45 ha sido solo con entregas a domicilio, con personas que no son asociados de Manatec, con personas que únicamente están pagando sus paquetes por semana, y que no tienen otra cosa más que sus dos o un batido al día y sus bebidas, nada más. Y así, la pérdida de peso está siendo en promedio de 5 kilos a 7 kilos en 45 días. Entonces, esos son resultados extraordinarios, porque inevitablemente ese que termina su reto 45 se enamora del producto. Inevitablemente, terminando su reto, dice, yo me inscribo, quiero comprar el producto porque mi mamá, porque mi abuela, porque mi tío, porque mi esposa, porque lo, se los voy a empezar a vender. Y es ahí donde tú enamoraste a tu cliente de por vida. Eso es la gliconutrición a tu casa. Ese es el verdadero concepto de gliconutrición a tu casa. Entonces, te platico cómo hemos diseñado los paquetes. Si a ti te funciona, si a ti te sirve, si tú crees que puede ser una opción para ti, tómalas. Si tú crees que la puedes supermodificar, la puedes mejorar, le puedes hacer cambios, hazla. Pero el chiste es que tú tengas una base. Como yo te dije en un principio, esto se trata de que nadie, nadie se quede fuera del concepto de gliconutrición a tu casa, que nadie se quede fuera porque no sepa. Si se quiere quedar afuera, que se quede fuera porque no quiere hacerlo, pero no porque no tenga las herramientas. ¿Ok? ¿Qué se necesita para el reto 45? Bueno, como básico, necesitas Manashake, Ozolin, Manatí y tu cofé americano. Ya sé que en 3, 2, 1, van a empezar los mensajes de, no hay Ozolin, no se preocupe, no va a tardar mucho en llegar. Y no te preocupes, si no tienes Ozolin en este momento, entonces duplitas la porción de Manashake. No pasa nada. El caso es que tú prepares estos batidos deliciosos. Ahí te va. Bueno, el paquete, ¿qué dice paquete 2? Bueno, aquí era paquete 1. Ahí es paquete 1, debe decir paquete 1. Paquete 1, ¿qué incluye? Dos malteadas, las cuales la malteada contiene una porción de Manashake y una porción de Ozolin. Les platico brevemente la receta así como personal, pero ustedes pueden modificarla como ustedes quieran. Se le ponen 200 mililitros de leche vegetal y 200 mililitros de agua. Se le pone una porción de Manashake, una porción de Ozolin, se le ponen 50 gramos de fruta, la fruta sugerida, pues la fruta de temporada, entonces fruta muy económica es el plátano, fruta más accesible y que es muy socorrida es la fresa. Los frutos rojos se utilizan también, que son frutos rojos congelados, es una opción también bastante buena. Y bueno, cualquier fruta que tengas de temporada, hace unas semanas la fruta de temporada era el Mamey, es una súper bebida vendidísima, todo el mundo quería de Mamey, pero bueno, se acabó la temporada, ya no hay Mamey, pues entonces ahora se aguantan a la próxima. Y también sabor chocolate, el sabor chocolate se usa la cocoa natural, Laurita Alcocer, por ejemplo, nos hizo el favor de traernos la cocoa natural en barra, y bueno, ustedes pueden conseguir en polvo, en barra, como ustedes gusten, hay opciones, vayas a las tiendas de materias primas, ahí las pueden encontrar, que sea cocoa natural pura, es decir, que no tenga azúcar. Y con eso pueden preparar deliciosamente los batidos de chocolate. Ahora bien, esa es como la combinación básica que se requiere para poder tener, hacer los batidos. Dice, ¿qué? ¿agotado solín? Ay, no. Ay, sí, es que no has llamado, pero mañana que llames a hacer tu pedido, te vas a dar cuenta. Pero no te preocupes, no va a tardar muchos días en llegar. No, no se me estresa. Ok, ahora bien, va a incluir dos, dos batidos. Por sí sola, una malteada con solo manashake, estamos nosotros calculando un precio de entre 32 y 35 pesos. O sea, ese es el precio al que lo darías al público. Tú lo puedes vender entre 32 y 35 pesos. Si tú agregas una medida de o solín, estaríamos incrementando 17 pesos, que es el costo de la medida, de la medida, la cucharita, como viene el bote, es de 17 pesos. Entonces, el caso de las bebidas va a incluir dos bebidas. ¿Qué bebidas va a incluir? Puede ser un té o un café. Obviamente, café americano, estamos hablando de True Coffee americana, no estamos hablando ni de mocha ni de Glyco Coffee, porque esos tienen otro precio totalmente. Entonces, bueno, si tú incluyes dos batidos y dos bebidas al día, anteriormente se incluían dos batidos, una bebida y una cápsula de True Shape. Sin embargo, en este momento, al no tener True Shape disponible y no sabremos cuándo vuelva, por lo pronto tendremos, puedes incluir dos bebidas, que es equivalente en costos. Por eso me gusta mucho introducir el café americano, que es muy parecido, muy similar a los efectos que nos puede dar True Shape. El costo por día es de $145 pesos, ese es el paquete más completo. Ojo con eso, no son $145 pesos, te sale a ti, a ti, a ti, contando todo y el precio total en un tentativo de $130 pesos, a ti te sale en eso, eso tú tendrías que vender en eso. Ojo, ¿por qué le subimos un poquito el precio? Porque en el total no se está incluyendo el gasto de la luz, no se está incluyendo el gasto, bueno, sería como lo más porque no estarías pagando una renta. Sin embargo, la razón principal es que tú puedas aplicarle un descuento a tu cliente. ¿Cómo sería el descuento? Mi sugerencia es, si tú haces pago por adelantado, te hago un 10% de descuento. Es decir, si tú pagas tu semana completa. Si tú pagas por día, te salen $145 diarios. Pero, si el cliente te paga por semana, le haces un 10% de descuento. Por ejemplo, yo te estoy poniendo una opción, también esa es decisión tuya si no lo quieres hacer. Lo que sí te puedo compartir es que ha funcionado mucho. El cliente le gustan las cosas más económicas y entonces dice, si tengo, si de todo me voy a pagar por día, pues mejor te pago la semana completa. ¿Qué garantizas con eso? Que por lo menos la semana completa la va a terminar porque ya la pago. Ese es por un lado. Por el otro lado, vas a garantizar que desde la primera semana vea resultados porque es inevitable que tomándolo una semana no vea resultados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al motivarse por ver resultados la primera semana, inevitablemente va a pagar la segunda. Inevitablemente va a pagar la tercera e inevitablemente va a pagar las seis semanas de programa porque va a ir cada semana viendo cambios. Y tercero, que tú te capitalices. Nuevamente, con el caso de los 21 días, tú te capitalizas al principio de la semana, tú ya tienes tus productos, tu dinero para iniciar la compra de tus productos regularmente. Ah, yo les, acá lo que se les sugiere es que el pago por adelantado se considera entre sábado y domingo antes de comenzar el lunes. ¿Para qué? Para que tú entre sábado y domingo puedas hacer tus compras o si tú ya las hiciste por tu cuenta y ya te llegó el producto, bueno, ya puedas recuperar ese dinero. Para la gente obviamente que vive en Ciudad de México, Estado de México, que tiene la posibilidad de ir a la tienda a comprarlo, bueno, pues entonces ya el día lunes ya tiene el dinero para ir a comprarlo de toda la semana. Las personas que están fuera de la ciudad y que tienen que hacer su pedido a domicilio, les sugiero que tengan un coltoncito de dinero para que puedan comprarse tres o cuatro productos de cada uno para que ya los tengan ahí para que prácticamente les duren cuatro semanas más o menos dependiendo cuántos clientes tengan. Y bueno, si paga por cinco días son 725 pesos, eso sin descuento, ¿eh? Y si paga por seis días son 870 pesos sin descuento. Obviamente si le das el 10%, no estás, por eso se le subió un poquito al precio, no es porque estés engañando a la gente, sino al final del día siempre tienes que tener un margen mayor por cualquier cosa. Imagínate que ya se te cayó una malteada, pues eso puede ser una pérdida para ti. Siempre debes tener un margen a favor para poder cuantificar cualquier incidente, situación que puedas tener en el momento, ¿no? Entonces, ese es el costo tentativo de lo que podrías dar. El paquete uno, insisto, ahí hay un error, no es paquete dos, es paquete uno. Así se lo puse, yo se los ofrezco así, primero paquete uno, que es el más grande, y entonces si de repente te dicen, ¿sabes qué? Yo sí como que se me está complicando mucho, yo soy un 70 a la semana, no me es tan fácil. Bueno, entonces ahora sí le das la opción del paquete dos. ¿El paquete dos cuál es? Este sí es paquete dos, mis niños, el de hacer la teoría del paquete uno. Paquete dos incluye dos batidos que lleva el maná cheque o solín y una bebida, puede ser té o café. Ellos eligen qué es lo que quieren. En el paquete uno incluye dos bebidas, puede ser té o café, ellos pueden elegir si quieren los dos tés o quieren los dos cafés o quieren uno y uno. En este segundo, en el paquete dos, ahí nada más es una bebida, puede ser el té o el café o incluso opcional, puede ser también el manaloe y a ti te convienen costos muchísimo. Entonces tú eliges, a lo mejor le puedes dar el manaloe, perfecto, o sea que elige entre té, entre té, café o manaloe, también puede ser una alternativa. Costo por día, 125 pesos. ¿De dónde salen esos 125 pesos? Bueno, cada batido aproximadamente a ti, tú deberías darlo en 47 pesos. Estamos hablando de que lleva una porción de maná cheque, una porción de solín y la fruta y la leche y obviamente estás cobrando eso. entonces tú darías ese batido en 47 pesos. Son dos, entonces son 94 pesos. Vamos a considerar el costo del té o el café en 18 pesos porque si elige el té, eso es lo que a ti te saldría, el té es un poco más caro que el café, el café te sale mucho más económico a ti, pero tenemos que pensar en el costo más alto. Entonces, si te pidiera té, serían 18 pesos, entonces te da un total de 112 pesos. Siempre subiendo ese margencito, estamos hablando que entonces, o sea, tú tendrías que darlo en mínimo 112 pesos, pero si tú lo das en 125 pesos, tienes un margen ahí para cualquier eventualidad y nuevamente el costo por cinco días es de 625 pesos, por seis días de 750 pesos y con su pago puntual al inicio de la semana con 10% de descuento, bueno, le quitas el 10% a cada uno de esos precios y evidentemente te está saliendo prácticamente lo que tendrías que haberlo dado, no le estás perdiendo nada, pero estás garantizando la venta de toda la semana de ese cliente. Y vámonos al paquete 3, ahora sí, si alguien te dice, ¿sabes que aún así se me sigue haciendo bien caro? No puedo, o sabes que sí vale la pena, pero no tengo el dinero para hacerlo, pues te vas al paquete 3. El paquete 3 incluye una malteada que incluye el Manasheik y Ozolin incluye un té e incluye un café, o bien puede ser elegir, también pueden ser dos tés o pueden ser dos cafés según lo que decida la persona. Bueno, el costo es de 90 pesos al día y si fuera por 5 días sería 450 pesos, si fuera por 6 días son 540 pesos, en realidad a ti ese paquete te está saliendo en 80 pesos, pero tú le estás subiendo ese margencito de 10 pesos por cualquier eventualidad, obviamente yo aquí ya te estoy contando el vaso, ya está incluido el vaso o la botella con etiqueta, ahora bien, si tú haces el mismo proceso que te dije con el reto 21, es decir, le pides a tu cliente sus vasos, ¿por qué? Pues porque lo vas a ver durante 45 días, entonces mira, te da el que tenga sus vasos ya destinados para su reto, tú vas, le entregas un día, ese día te recibe lo que se va a tomar y te da unos vasos limpios y a otro día nuevamente en eso le llevas y viceversa y así puedes hacer este proceso, obviamente tendrías todavía un margen chiquito, extra, para cualquier eventualidad, bien, si les haces el descuento, imagínate una persona que te va a comprar, vamos a suponer que este es el paquete más chiquito, una persona que quiere el paquete 3, que es de 5 días de la semana y es decir, tiene que pagar 450 pesos a la semana, pero le hace su 10% de descuento porque te hace pago puntual, entonces solamente tendría que pagar prácticamente 410 pesos, 410 pesos a la semana me parece que son una cantidad bastante justa para ver un cambio, para empezar a hacer un cambio, porque además no termina aquí, el asunto es que tú, ¿qué le vas a incluir a la persona? ¿qué le vas a enseñar a la persona? Bueno, en este nuevamente vas a hacer el chat, que sería lo más importante, que sería súper, súper necesario que hagas el chat, le vas a llevar su producto todos los días, porque insisto que le den su producto todos los días, porque es la forma que tú vas a estar vinculada con la persona y que la persona se va a sentir obligada, o sea, obviamente si tú le das su producto por semana, también se vale, pero también es cierto que de repente, ay, ahí está la semana, lo guarda en el refri, hay que se quede, se le va dejando, se le fue, pero si tú se lo llevas por día y al día le estás recordando, oye, ¿de qué vas a quedar mañana? Oye, ¿qué te voy a llevar mañana? Oye, nos vemos mañana. En eso ya automáticamente te mantienes, te mantienes en su mente y entonces dice, claro, tengo un compromiso. Entonces, le vas a llevar sus productos, su guía de alimentos, ¿de dónde van a sacar la guía de alimentos, muchachos? La página de Facebook, de Reto 45 True Shape, están todas las guías de alimento para los 45 días. Están las guías cada quincena, tienen guía 1, son primeros 15 días, guía 2, tienen otros 15 días, guía 3, es los últimos 15 días. Ahí tienen las guías, bájenlas, descárguenlas y dénsela a su gente en el grupo. Tips y sugerencias, los mismos que damos en el Reto 45, el de cómo hacer ejercicio, tus tres reglas de oro, es decir, pasar ayunos de más de tres horas, romper ayuno a la primera hora, masticar y comer bien, enseñanzas de alimentos, ahí les mando, mándenles mis videos, solamente conecta el link de mis videos y con eso van a aprender ¿qué es? Rutinas de ejercicio, metete a YouTube, descarga rutinas sencillas de 10 minutos porque la mayoría de la gente que va a comenzar contigo muy probablemente nunca ha hecho ejercicio, entonces esa va a ser una gran oportunidad y el apoyo durante los 45 días, el apoyo constante durante este proceso. Estos son los retos que tú puedes hacer, tu margen de ganancia mínimo en el programa está siendo por lo menos el 40%, entre el 40 y 45%, es decir, si tú estás vendiendo 10 mil pesos al mes, tu ganancia es de 4 mil 500 pesos, esto obviamente es en efectivo, es dinero que va a llegar a tu bolsillo y al mes y adicional a ello los puntos que se están generando en promedio con estas ventas, estamos hablando de ventas de 40 mil pesos al mes que es más o menos lo que se está vendiendo aquí, esos son números reales, no son números ficticios, no son proyecciones, son números que se están viendo reflejados en la gente que está haciendo gliconutrición a tu casa, en el caso de Arturo y Monses están vendiendo aproximadamente 10 mil pesos por semana, lo cual está siendo reflejado en una ganancia de 4 mil 500 pesos por semana, no, 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 perdónenme, 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 no, estamos haciendo, se está haciendo una venta, ah, no, sí, 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 exacto, fue así, más o menos de 40 mil pesos al mes, exactamente, sí, 40 mil pesos al mes, la cual, más o menos el 40%, 45% es lo que están recibiendo de ganancia mensual, esto tentativamente está fluctuando entre los 700 puntos para cada uno, de 700 a 800 puntos personales para cada uno, esto significa que son alrededor de 2 mil, 2, 700, de 1,600 puntos más o menos lo que se está generando, de 1,500 a 1,600 puntos pues estamos hablando de un rango de líder, ¿no? Entonces además de eso van a cobrar sus regalías y comisiones, entonces yo lo que me gustaría que ustedes observaran es la proyección que esto tiene, no es simplemente entregarle un vasito, un cafecito, un tecito, es crear conexiones, crear nuevos clientes, crear nuevos prospectos, crear interesados, crear testimonios, va a llegar el punto en el que toda tu colonia te conozca porque eres la que le ha ayudado a bajar de peso a las señoras, porque eres la que desintoxicaba a todo el mundo, porque eres el que le ayuda a cambiar la vida a tanta gente y ellos mismos son los que te recomiendan y van a pasar dos fenómenos, que ese que te recomienda sea un asociado y te siga recomendando y siga vendiendo producto para él obviamente pero esté en tu grupo o que te traiga clientes nuevos para que sigan haciendo los retos o sigan haciendo todos los proyectos que tú estás haciendo y te sigan consumiendo a ti. Nunca pierdes, nunca pierdes. El producto jamás te va a dejar mal parado. Esta es la gran ventaja que tenemos en Manatec. Nunca te va a dejar mal parado, por tanto, siempre vas a tener testimonios positivos, siempre vas a tener cambios poderosos donde la gente se va a enamorar por completo del producto. ¿Qué va a suceder? Ah, importante, una vez que termines el reto, un reto, continúa con el otro. A lo mejor date tiempo de tener, dice alguien acá, tiene el link del reto 45, por favor. Sur Gabriel, es una página de Facebook, amigo. En Facebook, tú te metes y buscas reto 45 True Shape, descubre tu verdadera, descubre tu nueva forma. Ah, bueno, ya lo encontraste. Bueno, para los que están escuchando y no lo tienen, búscalo en Facebook, es un grupo, es un grupo cerrado y ahí viene toda esta información del reto 45 que van a ser tus herramientas. Entonces, lo que me gustaría que ustedes observaran en este proyecto es que toda esta gente que ya está haciendo el reto 45, gente que no conocía Manatec, que no sabía que era Manatec y que con puro vasito de producto todos los días, con puras malteas preparadas a diario y puros cafés y puros tés a diario, han perdido entre 5, entre 4 y 7 kilos. Entonces, eso sin duda nos llena de orgullo porque además de, ustedes saben y conocen el reto 45, más que un programa de pérdida de peso, es un programa de enseñanza para que esto se convierta sostenido, se convierta en un cambio sostenido y genuino y no es que la persona lo deje y ya otra vez vuelva a comer como antes, sino que empiece a hacer estos cambios verdaderos. Entonces, bueno muchachos, pues esto es el concepto de gliconutrición a tu casa, insisto, muchos lo están manejando de formas diferentes, con modificaciones, todo, todo es válido, todo es válido. Esto es para el que a lo mejor dice, híjole, yo sí no tengo ir a por dónde comenzar, o el que dice, ya, yo ya le vendo a mi gente, pero sí me gustaría hacerles como un programa, como un paquete, como un apoyo, hazlo. Y bueno, eventualmente puedes hacer, no sé, se me ocurre que hagas el reto, este, el reto actívate, ¿no? Y entonces haces un reto de 20 días, de 30 días, el que tú quieras para que les dé energía y entonces les vendes el trusí, les vendes el té y les vendes el glyco coffee y a lo mejor haces un reto, este, mantén tu sistema inmune, ¿no? Y, ah, que regrese la imagen, ahí está, este, mantén tu sistema inmune activo y entonces les vendes Zyster, les vendes aloe, les vendes tusí, o sea, tú puedes hacer el rato que se te dé la gana, tu creatividad es la que te va a dar el panorama. Yo en este momento te mostré únicamente dos ejemplos que son los mismos que ustedes han usado durante mucho tiempo, pero ahora en lugar de darle el bote cerrado, le estás dando el bote en porciones, ¿no? En pequeñas porciones. Entonces, muchachos, pues, ojalá les haya servido la herramienta, ojalá les haya servido la información, está, evidentemente, cuando la página me, la aplicación me sacó, muy probablemente no se haya resguardado la primer parte de la conferencia, pero esta segunda parte sí está resguardada, sí se guardó, entonces, pues, eso es lo que voy a subir a mi canal de YouTube, por lo tanto, seguramente el inicio va a escucharse como cortada, así como que apenas comenzó y arrancó, y para concluir, si esta es la primera vez que estás escuchando este video, por favor, acércate a la persona que te invitó, a la persona que te compartió el link, a la persona que te platicó los productos, porque es la persona encargada de darte el seguimiento. Mi Jessy, feliz cumpleaños, preciosa, yo sé que ya pasó, pero te felicité por ahí en Facebook, pero bueno, no quería desaprovechar para felicitarte aquí. Dice, una persona que tomaba True Shape, ¿qué puede tomar? ¿El truco fío americano o el mock? Los dos son muy buenos. ¿Cuándo regresa a True Shape? No lo sé, mis memes, quisiera saberlo, pero no lo sé. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias. ¿Cree que regrese a True Shape? Pues depende de ustedes, metan presión, no lo oyeron de mí, pero háganlo. Ok, perfecto, gracias Irelia, Lupis, muy buenas noches, Esther, buenas noches, Alicia, un besote a Tijuana, mi reina, muchas felicidades a todos los que han recibido reconocimientos en Manafest, de verdad, sentimos súper orgullosos, súper orgullosos del gran trabajo que han hecho en México y de verdad que los reconocimientos que se recibieron en Manafest, la piel chinita se pone, la piel chinita, mi querida Alicia, mi querida Vicky Terán, mi querida Ana Lidia, mi querida Cristal, Helenita, Germain, obviamente, de verdad ha sido, ay, hasta se me hace el nudo en la garganta, se los juro. Su crecimiento en verdad me enorgullece y lo siento en el alma, lo siento en el alma, se los digo de todo corazón, es tan hermoso verlos crecer, es tan hermoso escucharlos hablar, ahora que me ha tocado a mí estar en grabaciones con ustedes mismos en distintas situaciones que ha habido ahora que se han hecho todos estos eventos virtuales, escucharlos hablar, híjole, se le ponen a la piel chinita, dicen cuánto, cuánto, o sea, literal me siento como Germain es su papá, yo soy como su tía y es así de cuánto han crecido mis niños, cuánto han crecido mis niños, en serio, felicidades, de verdad, muchísimas felicidades, así que gracias mis niños, descansen, que tengan bonita noche y cuídense muchísimo, bonita noche, bye. Bye. Gracias.